¡Ahora sí! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora sí! ¡Vamos a echarnos una partida del Lasertag! ¡Bienvenidos todos al vídeo! Espero que os mene un montón, pero antes de nada, os voy a explicar qué vamos a hacer y dónde estamos. Bueno, chicos, ¿dónde estamos? Pues estamos, en este caso, en un campo de la empresa No Name Sport, ¿vale? Que va a ser la patrocinadora de este vídeo. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a jugar un combate de Lasertag contra seis personas que nos han retado a combatir contra ellas. Con lo cual me he traído un grupo de amigos y vamos a ver si podemos acabar con ellos y ganar este combate de Lasertag. Que para quien no sepa cómo funciona, no os preocupéis, se usan este tipo de armas, lo vais a ver en el vídeo, se va a explicar. Y, por supuesto, chicos, estos campos, ¿vale? Donde vamos a jugar están en Madrid, tanto en Tres Cantos como en Colmenar Viejo. Así que si queréis, pues, hacer alguna actividad, como un número amarillo, un Lasertag, un paintball, pues siempre podéis acudir a estos campos que son, vamos, los recomiendo 100%. Entonces, bueno, chicos, lo he mencionado. Vamos a hacer este combate de Lasertag, gracias a No Name Sport. Tendréis en la descripción, pues, todas sus redes y también la web para que podáis reservar. Y, por supuesto, chicos, si apoyáis más el vídeo, si llegamos a... vamos a poner 2.000 likes. Lo podemos hacer, pues, disfrazado con el sumo de antes, un combate también de paintball o, bueno, no sé, cualquier locura. Así que apoyadlo porque también puedo hacerlo con vosotros. Con vosotros, suscriptores, puedo hacer sorteos y podéis ir también viniendo al campo. Así que nada, en vuestra mano queda, chicos. Ahora vamos a proceder a, bueno, a uniformarnos y a jugar, ¿ok? Y lo dicho, muchas gracias a No Name, ya sabéis, patrocinador de este vídeo, y vamos a darle caña al Lasertag. ¡Gracias! Y el botón negro, vale, botón negro es, ¿cambiará? A full o simple. ¿Y ahora cómo estoy? ¿Ahora estoy en full o estoy en simple? Lo pone la pantalla abajo. Vamos a ver si cazamos. Estoy viendo a uno. Podría ser un blanco, perfecto. Es que es lo bueno, que está el monitor siguiendo a uno y entonces sé dónde hay una persona. Pero no veo a nadie más. ¡Arriba! Como España. La primera toma de contacto nefasta, no estoy matando a nadie. No soy un buen glass, señores, no soy un buen glass. Ojo, ojo, me voy a mover porque es que no veo una puta mierda. No, no estoy matando. ¿Me dejas tú de San? Venga, vamos a cambiarla. No, pero coge, cógela. ¿Sí? Sí, me paras. Ojo, ojo al fuego cruzado. Al duelo de espaditas. Es que para apuntar con esto, madre mía, chaval. Joder. Joder, Carla, parece que vas con un bazooka. Tú, que me estás haciendo más difícil apuntar, ¿eh? Déjame, déjame. Pero sabes dónde está, ¿no? Sí. Vale. Le voy a enchufar un bujo. Vale, te he dado dos veces. Vamos a darle una tercera. Vamos a aprovechar, chicos, esta pequeña grabación que hizo el cámara del campo de juego para explicar rápidamente las normas del juego y cómo funciona, para que tengáis mejor el vídeo, ya que no me dio tiempo a hacer, pues, dentro del propio campo una explicación. Entonces, bueno, os cuento rápidamente. En este caso, éramos cinco contra seis. Nosotros éramos cinco, ellos eran seis. Y teníamos que jugar en este, bueno, en este campo, vaya, a simplemente eliminarnos. ¿Cómo nos eliminamos con estas armas láser? Bien, para quien no haya jugado nunca, que la verdad es que imagino que seréis muchos de vosotros, como podéis ver, tenemos unos receptores tanto en la cabeza como en el arma, con lo cual tenemos que impactarnos ahí. Tenemos cinco vidas cada uno de nosotros y cada vez que damos a alguien, pues, el arma dice baja. Y luego, si damos el último tiro, pues, el arma dice baja confirmada o asesinato confirmado. De esa forma, sabemos que hemos matado al enemigo, ¿vale? Porque luego hay mucha gente que dice, ya, pero en el láser, ¿cómo te enteras de que les das y tal? Pues bueno, ahí tenéis la explicación, ¿vale? Las armas hablan, por así decirlo, hacen ruido. Y ahí es cuando nos enteramos. Lo mismo, si recibimos daño, el arma hace como un grito, ¿no?, de dolor. Y ahí, pues, nos podemos enterar de que nos han impactado. Ya os digo que está muy, muy guay. Y luego las armas, pues, como podéis estar viendo en el vídeo, son réplicas. Habían, pues, creo que M16, MP7, habían Scorpions. Yo tenía un francotirador en esta primera ronda, ¿no?, podríamos decir, en este primer campo. Y ya os digo que jugamos un montón de juegos, que ahora vais a ver. Y nada, simplemente explicar un poco rápidamente cómo funcionaba el juego, para que lo entendáis, ¿no? Básicamente, pues eso, dispararse, va bastante guay, la verdad, te lo pasas muy bien. Y lo disfrutamos un montón. Ahora sí, os dejo con el resto de partidas un poco resumidas, haciendo el tonto. Y nada, destacar únicamente que la verdad es que los rivales, mola un montón jugar contra ellos. Luego, nosotros sí que es verdad que les cogimos un poco la delantera. Les empezamos a ganar y demás, aprovechando que controlábamos un poquito más de estrategia. Pero la verdad es que estuvo muy chulo. ¿Estás matado, David? Sí, tío. Pues estoy tan solo, tío. Estás muerto. ¡Vamos, Mikel! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, que él está un dispano que Rusia le ha dado! ¡Cuidado, Mikel! ¡Corre! ¡Vamos, Mikel! ¡Vale, están muertos! ¡Al fuera! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Está aquí! ¡Muerte confirmada! ¡Me lo acabé! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha podido ser! ¡No ha podido ser! ¡No ha podido ser! ¡Pero ojo, eh! ¡Al camión de usted! ¡Muertes confirmadas! ¡2 y 8 impactados! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos aquí al coreano! ¡Hombre! ¡Al coreano! ¡Representando a Corea en la guerra de... qué es esto! ¡Vietnam, me da igual! ¡Vietnam! El buen coreano nos está demostrando su cara y cuántas bajas llevas. Eh, bueno, en realidad esta no es mi arma. ¡Ja, ja! Pero de momento, según esto, llevo una kill y tres kits. La rematadiña. ¡La rematadiña! ¡Ha hecho el kill! ¡El KS! ¡Ha hecho el KS! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que caes ahí! ¡Buah! ¡Está uno de vida! ¡Tres para acá! Pero bueno, hemos perdido la primera partida. Vamos a ver qué tal la segunda. Esto se remata. Bueno chicos, os dejo por aquí otra recopilación de momentos que estuvimos jugando. Jugamos luego una partida que estuvo muy guay, que era escoltar al VIP. Entonces teníamos un VIP nosotros y los enemigos, es decir, el equipo contrario tenía que acabar con él. Si el VIP moría, pues se acababa la partida. Si por el contrario nosotros matábamos a todos ellos, pues también se acababa. En ese caso nosotros ganamos poniéndonos uno a uno en el marcador, por así decirlo. Y luego jugamos una partida que estuvo bastante guay, que simplemente era a matarse. Que lo veréis que es en un campo así un poco ambientado en Star Wars, entre comillas. Y también estuvo muy guay, ¿vale? Ahí era pues un clásico duelo por equipos, podría decirse. En el cual pues quien matase más, pues ganaba. También ganamos bastante apurados, la verdad. Ahí lo pasamos mal. Y luego jugamos un juego final, que también lo estaréis viendo en estos fragmentos. Que consistía en que había un médico, que en ese caso era yo. Y si el médico moría, ya no podíamos resucitar a los compañeros. Así que había que tener mucho cuidado. Porque si el médico caía, se acababa, por así decirlo, la resurrección. Y lo más seguro es que acabases perdiendo. La verdad es que unos juegos muy divertidos. El resultado ha sido 21 y 29. De nada. ¿Pero por qué no te metéis a médico? Pues mira, la nota estaba fácil y... Ahí lo haya asomado. Del tirón para dentro. Quiero cubrir personas. Justo ahí. Estamos recargando que me caigo. Que me caí. Detrás suyo, detrás suyo, detrás suyo. ¿De quién? Edu. No, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Dónde estáis? No los veo, eh. Hoy, en Médicos Sin Fronteras, Maywell, el médico. ¿A cuántos he curado? A cero. Vamos a ver si ganamos esta partida. Se le ha quedado la venda. Vale, no. No es Carla. Vamos a ver si ganamos esta partida. Que nos han dicho que el resto no valía. Que esta ataque me deberá puntuar. Es como los exámenes. Que estás estudiando todo para que luego vaya un global. Es igual. Carla, ¿qué pasa? ¿Qué coño haces grabando ahora? Grábala, grábala. Que la voy a matar. La mato y la curamos. Mira. Praticas en primer enfermería. ¿Cuántas vidas tienes? No sé. ¿Qué han dado? 5 de 5. Me he cargado a uno antes. ¿Ah, sí? ¿Ha matado a uno? Claro, si lo he gritado. Vamos a ir a curar a David, chavales. Atentos. Que se vieron. Están por ahí. Están por ahí. ¿Qué tal? 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 Misión cumplida. Bueno. Estoy petado, ¿eh? Joder. Recomendable la actividad, pero... Hostia. ¿Cuenta con actividad física? Cuenta, cuenta con actividad física. Un centro comercial de sillones, chavales. Has hecho 5, chaval. Escúchame. Yo soy impacta una vez. Yo... 4 hits, no más. Yo impacta uno y la gracias. Yo he hecho 19 hits y 5 kills. Nunca. Nunca volvieron a ser los mismos. Carla MVP. Carla... Carla, sonríe a la cámara. ¡MVP! ¡Abajo! Bueno, chavales. Espera, espera. Carla MVP. Uy, perdón. Te va a desmonetizar esto YouTube, lo sabes, ¿no? Violencia, violencia. Carla MVP. El creano, habéis visto que es manco en el juego. Es manco aquí también. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, muchachos. Ya sabéis. Para más, ¿qué tienen que hacer? Pues darle like. Suscribirse. Ay, suscribirse. Ay, suscribirse. Ay, suscribirse. Pa, pa. Lo dicho, podemos hacer más vídeos de este estilo haciendo otro tipo de tonterías. Y nada. ¡Nos vamos! Ah, no, Miguel. ¡Tenemos un reto! ¡No, Miguel! ¡Ah! ¡No, Miguel! ¡No, Miguel! ¡Suscríbete!